Ok, aquí es donde surge la pregunta. Bueno, yo por mí lo cambio, pero ¿a cuál? Porque ninguno de los que he probado me sirve. Esto es una buena pregunta. Yo lo que hice fue investigar un poco. Pensé por un momento, pensé que hasta ahí había llegado con ese servidor y iba a tener que utilizar el... copiarlos, etcétera, llevármelos para otra instalación nueva que en realidad tampoco sería una mala práctica pero la idea mía también era mantenerlo e irlo actualizando para que se mostrara todo ese procedimiento, así como lo dice de Eds Aleni. La diferencia está en que primero que ahorita solo vamos a cambiar los repositorios. No hace falta hacerle un upgrade y ese upgrade era más sencillo, ya que hicimos instalación básica de Edge y sobre ese upgrade Aleni ya sin ni aplicaciones que ya tenía instalado el sistema como lo tenemos en este momento estudio ya inclusive corriendo cosas como que si estuviera en producción con PHP y con bases de datos, etcétera. Entonces no sabemos qué va a pasar en ese upgrade si va a haber compatibilidad por ejemplo entre programas y entre versiones del sistema ok se supone que por lo menos entre versiones del sistema sí se soporta pero igual bueno, pero viendo todo eso me puse a investigar y me encontré este archivo de sources que lo voy a lo voy a exponer aquí de hecho no está nuevo no es un archivo nuevo voy a hacer esto lo más pequeño para que quepa entonces baja un poquito este es el archivo de sources de la distribución gracias a Cloud Snopper de la distribución Nopis 5.1.1 que tampoco es muy nueva es un disco un live DVD que yo estoy distribuyendo también con el proyecto que me sirve como disco digamos disco de rescate un rescue disco de rescate o de inicio o de de restauración del sistema este disco yo lo utilizo durante el chapter chapter o cartridge número el 2 que es backups para a partir de un backup del hardware rescatar a FooWare bueno me puse a ver como hacía Clouds y me gustó mucho por eso lo estoy enseñando aquí este es el etc.appsources.list de Nopis ok bueno dice si quiere hacer un full upgrade debe primero hacer un upgrade de los paquetes de unstable kde etc. haciendo un disk tabl rate for deviant testing esto voy a obviarlo en realidad dice search y le dice que puede ver el manual sources.list para más información dice recuerde que usted puede usar http ftp o uris de archivo los serums son manejados a través de otra aplicación que esta es la que utiliza Klaus el creador de Nopixin para 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 manejar cerooms que es apt ceroom esta utilidad en funcionamiento yo no la tengo dentro del ceroom porque yo no perdón dentro de iStudio porque yo no estoy utilizando ceroom que es